Aquellos que creen que aquí se salva todo el mundo, acá no se salva nadie, nadie. Y los políticos están perdiendo credibilidad. Todos los, todos, los de la oposición y los del oficialismo. Acá no se salva nadie. Acá el que crea que ante esta situación horrible que está pasando en la República Argentina, alguien se va a salvar, me parece a mí que está totalmente equivocado. Pero todos estamos cayendo en la volteada, todos, por culpa de un gobierno inútil. Y cuando digo inútil, no lo digo en forma peyorativa, sino que es un gobierno poco útil. Por más populista que sea, por más gobierno popular que sea, por más gobierno peronista que sea, han demostrado una ineptitud mayúscula. El gobierno está devaluado como el peso argentino. No vale absolutamente nada en este momento. Y a mí me da la sensación que algo está totalmente terminado. Este es un gobierno terminado. No existe. Es un gobierno que no existe. Es un gobierno que está vacío de poder. Un presidente que los propios, no la oposición, los propios, los que están cerca del presidente, ven un presidente ausente de la gestión. Un felpudo de la vicepresidente. Humillado por ella. Abatido. Lo ven elusivo. Lo ven muy golpeado. Son los propios los que rodean al presidente. Uno habla con ellos. Y a mí, la verdad, me sorprendo. Digo, no puedo creer lo que me están contando. Pero es así. Te lo describen de esa manera. Y hoy tenemos también una vicepresidente que es egoísta, megalómana, y un Sergio Massa que hace la propia, hace la suya. Una ministra de Economía, para colmo, que no está a la altura de la situación. A ver si entienden que este gobierno tiene una ministra de Economía por descarte. Nadie quiso agarrar. La señora Batakis está en estos momentos negociando con el Fondo Monetario Internacional. Deben creer que seguramente no se dieron cuenta. Que la señora Batakis fue elegida por descarte. Y un equipo económico, que en realidad me parece más un equipo económico de una intendencia de no más de 10.000 habitantes. Es pobreza. No sé, Willy, a vos qué parece. Es mejorable la definición. Sí, sí, es así. ¿O no? Es de intendencia. Eso sí. El dólar, a ver, el dólar subió casi 100 mangos en un mes. Ustedes se dan cuenta el deterioro de nuestro... No es que el dólar está cada vez más caro. El peso no vale nada. No vale nada, nada. A ver, en la Argentina me da la sensación que puede haber un gobierno malo. Hubo varios gobiernos malos. No, ¿cuántos? Ahora, lo que no puede haber es un desgobierno. Y en estos momentos, en la República Argentina hay un desgobierno. Alguien me decía este fin de semana, ¿sabes qué? Ya Alberto Fernández a esta altura no me parece que sea de la Rúa. Viste que en un momento se lo comparo con de la Rúa. Me dijo, ya a esta altura Alberto Fernández es Isabel Perón. Un gobierno con una crisis económica monumental, como la que tenía Isabel Perón, sin la violencia de ese momento. Recuerden ustedes la violencia, la sangre que había en las calles de la República Argentina, bombas, atentados. Hoy no tenemos eso, tenemos otro tipo de violencia, ¿no? Que es la delincuencia o el narcotráfico. No había unidad del peronismo, como hoy, exactamente como ahora. Muere Perón y a ella la despreciaban. Bueno, a Alberto también lo desprecian. Y estaban los montoneros por un lado y los sindicatos por el otro. Como ahora, las organizaciones sociales por un lado y los sindicatos por el otro. Hoy Cristina está por un lado y las organizaciones por el otro. Y la desesperanza en la gente es mayúscula, es impresionante. Ya hubo un momento de mucha bronca. Viste María, que la gente estaba con bronca, con inquina. Estaba y está. Pero ahora me da la sensación que esto de la bronca ya pasó a la desesperanza. Y cuando la gente tiene desesperanza es complicado porque uno no ve futuro, ¿no? Y está viviendo el día a día. No hay expectativa con el futuro. Y eso es dramático para una sociedad. Argentina tiene un gravísimo problema. Que es generar confianza. Argentina no genera confianza. Ni acá internamente, ni en el exterior. Ni adentro, ni afuera. Entonces tenemos un problemón. Un problemón. Y estoown. Sí.